5 segundos Battle Royale, sobrevive para que tu pelotón siga luchando Coloca un punto de despliegue Contrato de caza aquí Carga dale Sacó un malagudo y me cayo atrás un compañero vuelve al combate buen trabajo aquí hay un fusil de asalto aquí hay un fusil de asalto aquí hay un fusil de asalto hay un pelotón enemigo persiguiéndote objetivos de recompensa identificados atacad caja de blindaje aquí han desplegado un UAV de respuesta hostil me muevo aquí ahí botín el gas está avanzando la he cagado ahí ahí la he cagado tengo dinero vamos a comprar armas un compañero se redespliega bien hecho UAV hostil encima buen trabajo eran cuatro tío aún no lo he cargado avanzo voy a flanquear llega un soldado enemigo tiene ataque aéreo aliado nos infiltramos en la red del enemigo localizad sus puestos de enlace y descargad los datos antes de que nos echen hay refuerzos en camino granada aturdidora lanzada que me han dispuesto las de Kansas redespliegan a tus compañeros más rápido así se hace lanzando granada movimiento enemigo un compañero se redespliega bien hecho enemigo el pavo enemigo marcado mierda me disparan voy a flanquear en el tejado se va yendo otro en el tejado UAV hostil activo necesito blindaje un enemigo desciende sobre la zona cuidado perdéis terreno UAV hostil en el sector blindaje aquí UAV hostil encima atención parte del equipo está fuera de la zona segura contrato fallido tiempo agotado UAV hostil en el sector me voy a desfriar va a una granada pegadora cuidado al disparar oh lo siento oh un compañero vuelve al combate buen trabajo el enemigo ha blindado su red se acabó avanzo 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 cuidado voy a flanquear aquí puede que haya amenazas aquí UAV de respuesta hostil activo he marcado un objetivo movimiento enemigo marcado el resurgimiento va a finalizar aprovechar veo el enemigo el gas se acerca lo voy a flanquear lo voy a flanquear por aquí llega un soldado enemigo nuestro UAV está sobre la zona parte del equipo está fuera de la zona segura aún sois veinticinco en activo se reunirán con sus a tomar por culo no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abatido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!